qué tal amigos somos hobby autos clásicos y están en venta estas dos hermosas joyas sobre ruedas cheyenne el año 1988 y mustang 1966 iniciamos con el motor máquina 289 está en stock como salió de agencia el portafiltro y la tapa de las punterías su bayoneta y el cromo bien número de serie del chasis la placa con el número de serie amigos una excelente joya qué bonito sus brazos sí su placa del motor se ve agresivo así como lo traen suspensión delantera se ve más baja el centro con el caballito inconfundible de la marca de ford mustang de faro universal defensa con el parachoques ya trae sus placas de auto antiguo ya circula todos los días aquí en la ciudad de méxico la parte superior su vinil para el intemperismo ahí le colocaron el año 1966 miren qué bonito está la parte trasera su portafiltro y su porta placas con el año los reverseros del modelo llama bastante la atención este color café o dorado llantas están nuevas rin en estrella en estrella frenos de tambor las llantas traseras exquisito vehículo espectacular trae su moldura amigos en la parte baja el interior el interior en beige citó automático su alfombra a la época el tablero en excelentes condiciones consola el cielo original me deleito con este tipo de vehículos el precio amigos cuánto creen que valga esta joya el precio me comenta el propietario que va a pedir 415 mil pesos el precio 415 mil pesos para quien guste el teléfono por los comentarios está en buenas condiciones ahí trae su bolsita del riñón o del recuperador la marca FOMOCO miren partes genuinas se ve muy coqueta chequenlo sus poleas la bomba de los frenos es un auto que llama bastante la atención es un juguete robamiradas estupendo el juguete amigos espectacular hay quien quiera un bonito clásico 66 aquí está amigos 415 mil 415 mil pesos por este bello Mustang es un auténtico musculoso ya empieza a llover donde estamos en el Tecno Monterrey al sur de la ciudad de México el evento el evento carcachazo tercer aniversario continuamos con esta otra joya que también está en venta el año 1988 el color elegante es un café con perlita ya empieza a llovizlar aquí en la ciudad de México la diadema con la leyenda Chevrolet su ventana es abatible pasamanos excelente tapa de la caja con la leyenda Chevrolet en aluminio calaveras originales con el borde en aluminio espectacular el rey vamos a verla por dentro es una belleza con permiso del propietario tablero en excelentes condiciones miren el volante original su bocina para quien les guste el sonido muy bonita de banca separada tapa de puertas en dos tonos ya tienen mucha demanda este tipo de camionetas diseño cuadrado su frente espectacular placas de Oaxaca el teléfono por los comentarios cuanto creen que valga esta belleza amigos el precio el propietario pide 350 mil el precio es de 350 mil el teléfono por los comentarios la estupenda joya su frente inconfundible de la marca bonita su parrilla el logotipo de Chevrolet me encantó su lip en la parte baja me encanta este tipo de vehículos el color se ve elegante y sobrio una bonita camioneta combina el interior con el exterior qué les parece su luz en la parte de la camina la parte trasera llama mucho la atención nuevamente la parte trasera creo que está dentro del precio amigos 350 mil para quien guste el teléfono o los comentarios espero les agrade el video somos hobby autos clásicos nos encantan este tipo de vehículos ahí están estas dos hermosas joyas en venta no hit atrás Lau дело é entre de seguridad p m 2 hacer ap p p Gracias.